Inicia la semana de mayor afluencia turística del año para Acapulco, la semana 52. Ahora que ha pasado la celebración de la Navidad, miles de turistas nacionales y extranjeros arriban al puerto de Acapulco, principalmente por la vía terrestre. En la caseta de la venta, este 25 de diciembre a mediodía, el reporte de la Policía Federal Sector Caminos aumentó considerablemente, con más de 10 vehículos de entrada por minuto al puerto. Pero a partir del 25 históricamente sabemos que ya inicia la parte más dura, de mayor afluencia, ya vemos los vehículos entrando, repito, aquí en la caseta de la venta. Y bueno, bienvenidos los turistas, bienvenidos a disfrutar de este hermoso lugar que es Acapulco, que es Ixtapa, Cicuatanejo y que es Taxco. El Secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, realizó un recorrido por uno de los principales accesos turísticos de Acapulco, donde supervisó los trabajos del Operativo Conjunto de Seguridad de Invierno 2018. Más de 4 mil elementos están cuidando a los turistas en todos los destinos turísticos de Guerrero, cuidándolos en las carreteras, como lo podemos constatar en ese momento, cuidándolos en la zona turística, cuidándolos en las playas y también protegiéndolos en el mar. Así es que más de 4 mil elementos del Ejército, de la Armada, de la Policía Federal, de la Policía del Estado, de las policías municipales, están cuidando a los turistas. Por otro lado, en playas del puerto, se observa una alta afluencia de visitantes de distintos estados de la República. Muy bonito, mucha seguridad, mucho resguardo, el clima muy sabroso, aprovechamos estos días de azueto, de vacaciones, para venir con la familia, dos, tres días y estamos encantados. Ah, pues vengo con mi familia y la verdad, pues me parece súper bien, me gusta mucho. ¿Qué es lo que vas a hacer por acá o qué hiciste por acá? Pues he venido a la playa y pues he estado visitando así los restaurantes o los bares. De acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado, Acapulco ha superado día con día las expectativas marcadas en esta temporada vacacional de invierno. Tan solo este 25 de diciembre, más de ocho cuartos de cada diez están ocupados tanto en el puerto como en los destinos de la entidad. Yo diría que se está rebasando la expectativa. O sea, llevamos nosotros un seguimiento día por día comparado con el año pasado y estamos arriba del año pasado en los días que llevamos de vacaciones. Y efectivamente, como tú lo comentas, a partir de hoy es cuando se incrementa la afluencia, la ocupación, la derrama, son los días pico que le llamamos, cuando la gran mayoría de la gente se viene a disfrutar el fin de año, a celebrar el fin de año. Tuve la oportunidad de platicar con algunos turistas hace un momento, turistas nacionales muy importantes del Estado de México, de Querétaro, de Hidalgo, de Morelos, de Chiapas. Algunos turistas saludé de Chiapas y también tuve la oportunidad de saludar a algunos turistas extranjeros. Una pareja que viene de Israel y su pareja es argentina. Se juntaron en Acapulco, ella voló de Argentina, él voló desde Israel y se reunieron aquí en Acapulco. Y también eso es una gran satisfacción. Es decir, turismo nacional, pero también turismo extranjero hay en este momento en Acapulco. Y decirles también que muchos hoteles ya están al 100% de ocupación. De acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado, Acapulco ha superado día con día las expectativas marcadas en esta temporada vacacional de invierno. Tan solo este 25 de diciembre, más de ocho cuartos de cada 10 están ocupados tanto en el puerto como en los destinos de la entidad. Israel Ricardí, Noticieros Televisa.